Con el objetivo de reconocer la capacidad jurídica y autonomía de las personas con discapacidad, este viernes 24 de marzo a las 10 de la mañana, en el Tribunal Superior de Justicia, se impartirá la conferencia Juicio de Interdicción a la Luz del Nuevo Paradigma de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Dicha conferencia se imparte en el marco del 30 aniversario de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental, que está dirigida a jueces, personal de los juzgados familiares, padres con hijos con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y público interesado. El presidente de la CODEI, José Enrique Goffayud, precisó que la CODEI y la sociedad civil organizada pugna por el reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad para que puedan hacer uso de sus bienes sin riesgo a ser despojados. A disponer sobre sus bienes, a heredar, de que no se les quiten sus bienes arbitrariamente ni que sean dispuestos por personas ajenas a ellos o por sus tutores, sino que también puedan contraer créditos hipotecarios, créditos bancarios que les permitan cada vez llevar una vida más plena con base en el principio de la inclusión. Por su parte, la presidenta de Ipaden, Dulce María Caballero Encalada, dijo que se busca reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Por qué quitarle el derecho del disfrute, del bienestar que le podemos dejar? Este es el realmente, ustedes dirán, ¿cómo se va a hacer? Pues tiene que tener diferentes grados de discapacidad a intelectual, porque esto es para discapacidad intelectual. ¿Qué grados tienen de discapacidad intelectual? Para eso una psicóloga tiene que estar junto al juez cuando le dicte la sentencia de que necesita un tutor para que pueda recibir una pensión o pueda disfrutar de un testamento que le dejen, aunque sea una casita. Precisó que el Código Civil de Yucatán prácticamente anuló la capacidad de decidir de las personas con discapacidad que requieren juicio e interdicción, es decir, un trámite que se realiza ante el juzgado con el objeto de proteger objetos y bienes de una persona con discapacidad intelectual mayor de 18 años. De manera especial a las asociaciones de personas con discapacidad, abogados, psicólogos, universidades, gobierno del Estado, jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque se trata, la conferencia se trata del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice igual reconocimiento como persona ante la ley. Esto que no está muy claro cuando uno no tiene una carrera de abogado o de psicólogo, esto es igualdad de condiciones en todo momento ante la ley. Ante la ley, por ejemplo, ¿a qué va dirigido esto? Este, el objetivo principal de esta conferencia, ¿sí? De esta conferencia, ¿sí? Es el artículo 12 de la Convención, que se reconozca la personalidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, acorde a lo estipulado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 12. Al cambiar el Código Civil y convertirlo en Código de Familia del Estado de Yucatán, las personas con discapacidad que requieren el juicio de intervención quedó igual que el Código Civil anterior, donde su capacidad de decisión fue prácticamente anulada. Por lo que necesitamos hacer unos ajustes razonables a este código. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.